Estar siempre fashion, reconocer el trabajo de nuestras empresas locales y cómo sus talentos se han ido diversificando. Sí, pasan de confeccionar trajes de vestir o trajes de baño a desarrollar prendas de protección y tapabocas. Ese es el caso de Saraxi, pero que sean ellos mismos quienes nos cuenten qué están elaborando en estos momentos. Hola a todos, hola Beatriz, gracias por invitarnos. Vamos a contarles hoy lo que venimos haciendo durante estos últimos días. Somos un grupo de empresas, mi nombre es Marcelo Calle de Saraxi, yo soy Juan Ferjaramillo de Arctic Emotion. Yo soy Cristina Osorio, gerente diseñadora de Corpo. Hoy queríamos contarles cómo ha sucedido todo esto. Desde hace más o menos un mes que empezó todo este tema en el que estamos todos metidos, empezamos a pensar qué podíamos hacer para aportarle a la situación, para ayudar con todo lo que está sucediendo. Y empezamos a ver que dentro de lo que nosotros hacíamos, tenemos un montón de elementos y un montón de cosas con las que podemos ayudar a pasar toda esta situación. Y fue ahí que empezamos a desarrollar inicialmente estos tapabocas. Empezamos a darnos cuenta de que las telas que nosotros tenemos funcionaban y cumplían las funciones, inclusive podían hasta ayudar a mejorar un montón de cosas como era la transpiración o el... La irritabilidad del rostro. Exactamente. Y fue ahí que empezamos a hacer ensayos y dentro de todo eso empezamos a salir con un producto muy interesante. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que la verdad el tapabocas sí, es algo que es obligatorio y lo vamos a utilizar. Pero entonces ya venimos con la tendencia y con la moda de que vamos a utilizar algo que de verdad sea agradable para ponernos el día a día. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos otros procesos que somos muy fuertes con los que hacemos y desarrollamos este nuevo accesorio para que fuera mucho mejor a la hora de vestirnos y de que salgamos a la calle y sea algo bacano y novedoso para utilizarlo todos los días. Sí, nuestro objetivo realmente era cómo conectamos la parte de funcionalidad con la moda para que no pierda ninguna de las características y beneficios que las telas nos dan. Aplicamos unos acabados muy lindos, pero que realmente nos protejan. Dijimos, somos un grupo con muchas características, nos unimos y creamos este tipo de tapabocas. Estas son las historias que nos inspiran y que nos emocionan, esas de la reinversión, de la reinvención, de la diversificación, de saber cómo podemos hacer las cosas de diferente manera. Y como lo dice Cristina, de trabajar en equipo, de trabajar en colectivo. Una pequeña prenda, un tapabocas, que significa muchísimo en estos tiempos. No solo en términos de protección cuando estamos compartiendo con otras personas o cuando estamos al aire libre. También está significando mucho en términos de empleo. Quiere decir que hay talleres de confección activos. Quiere decir que hay empresas que están dispuestas a reinventarse y hacer las cosas de manera distinta. De eso se trata estar siempre fashion, de estarnos repensando todo el tiempo. Y cómo no, de cuidarnos, de saber que día a día cuando salgamos a la calle debemos llevar esta pieza. Porque al tiempo que nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás. Y la propuesta de Saraxi lo hace de una manera muy atractiva. Porque nos dice podemos ser muy expresivos. Esa es otra manera de contarles a los demás cómo nos sentimos y cómo nos estamos cuidando. Estar siempre fashion es cuidarme y cuidar a los demás. Hasta pronto.